Muy buenas tardes, transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. En estos momentos ya se retiran de la Casa de Gobierno los líderes del Partido Demócrata Verde que han llegado para poder sostener reunión con la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esta reunión se llevó a cabo en la Sala Cáceres por un lapso de cerca de una hora donde se ha conversado sobre la situación política y social que atraviesa nuestro país. Ahí podemos observar en imágenes al señor Alex González Díaz, presidente del Partido Demócrata Verde y también exalcalde del Distrito de San Juan de Lurigancho. Él se encuentra acompañado por la señora Flor de María Hurtado, secretaria general de este partido. Y también la señora Liliana Salazar. Los tres miembros de este partido político se acercan en estos momentos hasta donde están los periodistas para poder dar detalles sobre la reunión que han sostenido con la presidenta Dina Boluarte. Hay que señalar que esta es la segunda reunión con líderes políticos que se desarrolla hoy 20 de febrero. También se sabe que por la tarde se estaría llevando reuniones con otros líderes políticos. Mientras tanto, se van acercando los señores del Partido Demócrata Verde. Nosotros damos pase a nuestra compañera Simena Carrasco. Bien, gracias, Gregor. Así es, vemos en imágenes entonces al presidente del Partido Demócrata Alex González junto a la secretaria general Flor de María Hurtado, la integrante Liliana Salazar, como parte del proceso de diálogo que han realizado con la presidenta Dina Boluarte, también la canciller Ana Cecilia Gervasi y el jefe de gabinete Alberto Otárola. Vamos a escuchar entonces al presidente Alex González. Agradecer la apertura democrática de la presidenta constitucional Dina Boluarte, del premier Otárola y de la canciller. Hemos venido a cumplir nuestro deber como partido político. Consideramos desde Demócrata Verde que el país está pasando por una crisis y esta crisis merece respuestas concretas. Le hemos propuesto a nuestra presidenta atender las situaciones inmediatas que tiene el país. La gran crisis por falta de agua. Millones de peruanos sufren la escasez de este recurso tan importante. Le hemos propuesto el proyecto Agua Vida, agua que le debe llegar a todos los peruanos de los asentamientos humanos y los pueblos jóvenes. Le hemos propuesto a la presidenta, desde la perspectiva del Partido Demócrata Verde, enfocarse en el gran problema que significa la inseguridad ciudadana. Primero, creo que el Estado tiene la obligación y el derecho a nivel nacional de saber cuántos extranjeros ingresan por las fronteras y cuántos ya ingresaron y a qué actividades se dedican. Este tipo de censo nacional para saber cuántos extranjeros tenemos y a qué se dedican, respetando los derechos humanos y todos los derechos como país, los derechos humanos, aquellos que son refugiados políticos. Pero también es una realidad que uno de los grandes problemas de la inseguridad del Perú tiene que ver con bandas criminales extranjeros. Responderle de esta manera a un país que les abrió los brazos a aquellos que pidieron refugio por la crisis de gobernabilidad y de falta de democracia en otros países, no es correcto. Creemos, desde la perspectiva del Partido Demócrata Verde, que hay que abordar el problema de la inseguridad ciudadana. Eso es un tema vital. También hemos propuesto que ya estamos a muy pocos días de iniciarse las clases. Nuestros niños van a entrar a los colegios y que debe haber un esfuerzo inmediato para la calidad de las instalaciones. Incorporar a la currícula escolar la formación de ecología que sin duda forma, orienta valores que de un tiempo acá se han desconocido o no se aplican con la importancia que merece. En concreto, el tema de la inseguridad ciudadana lo hemos abordado. Lo segundo, el tema del agua-vida, el agua y desagüe que faltan en los asentamientos humanos. Y el tercer tema, que tiene que ver con la educación, las instalaciones. Hemos encontrado a una presidenta dispuesta a escuchar la mirada que tenemos desde el Partido Demócrata Verde. En 200 años de historia republicana es la primera vez que en el escenario político nacional hay un partido ecopolítico. De manera que esa es la forma de renovar la política en el país. Hoy la democracia se encuentra en cuidados intensivos. Hay que renovar la forma de pensar el país. Reconocernos distintos, pero unidos en una gran nación con sus matices, con su geografía y sus culturas, pero unidos por esta gran patria. Ello es una propuesta que también hemos construido y hemos podido desarrollar en esta reunión. Otro tema que nos parece importantísimo tiene que ver con la situación del impulso de las actividades empresariales, económicas. La gente necesita trabajo y necesita certeza. Necesita oportunidades laborales. Y también he tenido que expresarle a la presidenta Baluarte su predisposición a convocar a los partidos de reciente inscripción. Primera vez que un presidente o una presidenta convoca a partidos que no tienen representación ante el Congreso de la República. Eso se llama democracia y hacer acercar el Ejecutivo con todos los actores políticos del país. En esencia son los temas que hemos abordado. Me acompaña la secretaria general, Flor de María Hurtado Valdés. Sí. Desde el Partido Demócrata Verde también hemos abordado con la presidenta que demos una solución pacífica a la gran crisis actual que está sucediendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos viendo muchos extremos. La extrema izquierda con la extrema derecha y su lenguaje de odio, de odio y de violencia. Nosotros somos, como Demócrata Verde, somos pacifistas y le hemos pedido que se dé una solución pacífica porque todo el Perú, que somos millones de peruanos, estamos esperando eso. Y a la vez, en estos momentos, como dice nuestro presidente fundador, Ale González, le hemos pedido que a la vez le dé una solución a la crisis del agua y se ha comprometido inmediatamente a realizarlo. De hecho, queremos, y de aquí un pedido también al Congreso que ya basta. Ya basta, primero, de impulsar intereses personales. Primero pensemos en nuestra patria y nuestra patria nos está llamando a todos los patriotas que lo queremos para decir, salgamos de esta crisis ya, pero pacíficamente y basta de violencia de los dos extremos, de los extremistas de la izquierda, de la ultraizquierda y de los extremistas también de la ultraderecha, porque sabemos que lo único que sale de su boca es lenguaje de odio y de violencia. Ya basta. Finalmente, agregar que le hemos propuesto a la presidenta la importancia de articular un diálogo entre todos los peruanos. debemos sentarnos y tener en claro cuál va a ser el desarrollo para consolidar la democracia que está en crisis. Suscribo plenamente la propuesta de nuestra secretaria general Flor de María Hurtado Valdés. No podemos, entre peruanos, estar frente a dos fuegos, la extrema derecha y la extrema izquierda. Queremos estar en el centro con los peruanos que todos los días sufren esta crisis. El diálogo y por eso le hemos propuesto una gran convocatoria a través de un documento. Este documento debe ser suscrito por todos los que amamos la democracia. El Congreso, a los señores congresistas, a los 130 congresistas, el Perú masivamente y esa es la voz del Partido Demócrata Verde que expresa ese Perú. Señores, váyanse a su casa. Necesitamos elecciones en forma inmediata. No sigan subestimando, no se sigan burlando de la democracia y que paren sus intereses de grupo. El país está por encima de las disquepancias y por encima de los intereses partidarios. Señores congresistas, prefieran la historia a la quincena. Ese es el mensaje del Partido Demócrata Verde. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bendiciones. Verdes. Fueron declaraciones entonces del presidente del Partido Demócrata Verde. Hay que mencionar que ellos han contado con esta inscripción hace pocos días, nada más, por aceptación del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, es el partido número 11 que llega a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Por la tarde se esperan dos reuniones más. Con esta información entonces regresamos a Estudios.